¿Qué quiere mami que le regalen este año? ¿Sabe que hay una... como una disyuntiva de que... Si la madre quiere que le regalen platos, si quiere que le regalen cubiertos, planchas, lavadoras, dinero en efectivo... ¿Pero qué usted quiere que le regalen este año, madre? Una licuadora. Una licuadora. Ya usted escuchó, hijo, de esa madre. Ella quiere una licuadora. Gracias por la sintonía. Dios bendiga. Amén. Dígame, madre, ¿qué usted quiere que su hijo le regalen este día? Una lavadora. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga. Una Biblia de estudio. Bien. Oye, una buena petición esa. Gracias por la sintonía. Amén. Amén. Quiero que me regalen esta salvación de todos los billetos. Amén. Más que nada con estos meses. Gloria al Señor. Qué bueno. Gracias por la sintonía. ¿Quiere que te regalen tus hijos en el día de la madre? Vamos a ver. Dios bendiga. Bendiga. Amén. Yo quiero que mi hija me regalen unos lentes. Unos lentes de solo. Vamos a ver. Dios bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. A usted más. Lo primero que quiero que mis hijos me regalen es que llevemos la noche y la tranquilidad de mi hogar. Amén. Gloria al Señor. Pero principalmente la paz y la tranquilidad. Dios te bendiga. Amén. Lo primero quiero que mis nietos vuelvan a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y segundo una Biblia de estudio. Bien. Nietos escucharon a su abuela. Vuelvan a Cristo. Y hijos una Biblia bendiga. Dios bendiga. Amén. Lo primero que yo quiero es que los hijos míos me regalen es la salvación de su alma. Amén. Aquí está la llamada de cierre. Dios bendiga. Dios bendiga. Le hablo la hermana Sobeida. Sobeida. Dios me le bendiga. Yo quiero que mis hijos me regalen un huevo de vajillas y usted que me regale dos platos. Un huevo de vajillas y yo dos platos. Sí. Ok. Gracias, hermana Sobeida. Y así cerramos este segmento. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Continuamos con más y lo vamos a dejar.